Acaba el tiro libre de Marcos Acuña, el arquero medio como que se pasa para un lado, tosada, este es el arquero suplente, pero medio que se come el gol del arquero por la pelota despacio, ahí se ve como el arquero da el paso y se va a ver bien, mire ahí patea Acuña, el arquero quiere ir para allá y tiene que ir para el otro lado y no llega, 1-0 la academia. Ahí va a remate de Lucas Viatri, un misil le tiró, le llega a poner la cabeza, se la arranca, qué potencia impresionante, Orión que esa taja penales no pudo, pero qué balazo que tira el jugador, empate al partido, Lucas Viatri, 1-1 estudiante con Racing. Acá hay una jugada media dudosa, pero bueno, el árbitro no la dio, mete el centro y Javier Toledo, el ex central anota sobre el final, otro triunfo, saca de la galera estudiante de la plata, Orión también siempre colaborando en los goles de los contrarios, jugando a la estatua, ni se movió, 2-1, le liquida el partido sobre el final, increíble, el gol que hace estudiante para ganar el partido, sobre el final, 2-1.